En términos generales estamos obligados a cumplirlas todos, todos los salvadoreños, pero especialmente las autoridades, en este caso en particular la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud, los presidentes de las autónomas, los ministros, viceministros y los tres órganos fundamentales del Estado. De no hacerlo. De alguna manera que disminuyamos o evitemos el contagio masivo, utilizando, digamos, todas las herramientas jurídicas y las recomendaciones de las autoridades de salud. Este es un tema de salud, por lo tanto, la autoridad responsable de administrar este tema y de hacer que se cumpla es la cartera de salud. Gracias. Gracias. Gracias.